El Teniente de Alcalde, Delegado de Turismo, Juan José Puerta, ha presentado hoy martes la citada agenda y ha destacado que en el mes de junio cuentan con 42 actividades con las que quieren potenciar y dar a conocer los recursos patrimoniales y turísticos del municipio de San Roque. Van a seguir apostando por las visitas guiadas para dar a conocer el casco histórico y sus comercios con especial detenimiento a las rutas de la tapa. Hizo una mención a los profesionales del periodismo europeos que han hecho uso de estos recursos turísticos, lo que les ha dejado un gran sabor de boca y permitirá que nuestro potencial se conozca en sus países a través de los medios de comunicación en los que trabajan. El Edil también destacó que comienza la temporada fuerte del deporte del polo y quiso animar a todos los sanroqueños a que asistan a los partidos porque son gratuitos y son de un gran nivel internacional. Añadió que como actividad novedosa este mes se suman a nuestra agenda turística las excursiones en barco de vela desde el puerto de Soto Grande por el estrecho de Gibraltar a un precio bastante asequible e idóneas para este momento del año. También hay que destacar durante estos anteriores dos meses que la visita de periodistas internacionales que han podido conocer los recursos de los que estamos hablando. Unos turistas venidos de todos los países de Europa donde han podido conocer de primera mano el potencial turístico y cultural del que dispone el municipio de San Roque. Altamente sorprendidos por el buen sabor de boca que se llevan del municipio porque esto va a suponer que tengamos turísticamente San Roque tenga una repercusión en los medios de comunicación a nivel internacional. También destacar que comienza la temporada fuerte del deporte del polo donde quiero animar a todos los sanroqueños y sanroqueñas a que visiten un partido de polo donde es de gran atractivo y donde van a disfrutar de este deporte. Un deporte que tiene una gran cita anualmente en el Valle del Guadiaro, más concretamente en Soto Grande y que la entrada es totalmente gratuita. Así que animar a todos los sanroqueños y sanroqueñas a que visiten y a que conozcan este deporte. También cabe destacar como una actividad novedosa la excursión en barco por el estrecho de Gibraltar partiendo del puerto de Soto Grande con un precio bastante asequible y que intentamos complementar o meter actividades nuevas dependiendo de la época del año en la que nos encontremos. Como decía antes, vamos trabajando en una línea marcada por la delegación de turismo y vamos viendo que va dando los resultados y vamos obteniendo los objetivos que nos marcamos al principio de esta legislatura. Florian Fenke y José Chávez de la empresa Nauticontrol explicaron en qué consisten los servicios que ofrecen respecto a que poseen veleros en el puerto de Soto Grande y en la Bahía de Algeciras y ahora, con el buen tiempo, se puede disfrutar de estas excursiones o incluso alquilar el mismo barco. En cuanto al desglose de la agenda en sí, la Delegación de Turismo ofrece visitas guiadas los cinco viernes del mes de junio en colaboración con el enclave arqueológico de Cartella. Visitas gratuitas de miércoles a domingo, mientras que el Museo Municipal de San Roque puede conocerse de martes a domingo. Entre las actividades más novedosas destacan las excursiones en barco de vela en aguas del estrecho de Gibraltar que partirán de la cafetería Q del puerto de Soto Grande. Los cinco viernes del mes en la Plaza de los Naranjos del puerto deportivo de Soto Grande se llevará a cabo por la tarde la exposición de arte mosaico, en la que participan más de 40 artistas. Una gran cantidad de torneos de golf que tendrán lugar desde el mismo viernes 1 y el comienzo en junio de las grandes competiciones de polo en el Valle del Guadiaro, comenzando en Santa María Polo Club del 1 al 3. En cuanto a los mercadillos, el domingo 3 la Alameda Alfonso 11 acogerá la primera edición del mercadillo de la electrónica Radio Aficionado Música Informática y Comunicaciones Mercatron. Y el sábado 9 en Harry Lemon de Puerto Soto Grande se llevará a cabo el mercadillo Fiesta, benéfico infantil organizado por la Asociación de Ayuda a Enfermos de Cáncer en sus casas, ADEC. La finca La Alcaidesa ofrece este mes de junio cuatro actividades distintas, citándose rutas a caballo, en canoa, observación de aves y sendero con tiro con arco, además de ruta 4x4. Por otro lado, la Iglesia Nuestra Señora del Carmen de Pueblo Nueva acogerá el domingo 3 a las 20 horas el concierto de música clásica Requiem de Mozart a cargo de la orquesta Collegium Musicum y la coral Camerata de Soto Grande con la dirección de Anamari Philips. Además, el domingo 17 Comba Paintball de Guadiar organizará una actividad de paintball. Otras actividades destacadas son una actividad de educación ambiental desde Huerta Grande, versada en la ornitología y excursiones en barco desde Tarifa para el avistamiento de cetáceos en el Estrecho de Gibraltar organizada por Turmares.